Hola, yo soy Diego Guzmán y esto es El Noticiero UPAP. Conoce las noticias más relevantes de esta semana. En días recientes, el maestro Ometos Climéndez Ramírez, rector del UPAP, en compañía de la doctora Guadalupe del Carmen Sumorales, directora de Educación Superior del UPAP, llevó a cabo la firma del convenio del marco de colaboración entre la Universidad Popular Autónoma de Veracruz y la Agencia Estatal de Energía de Veracruz, con el objetivo de fomentar acciones en materia energética que beneficia a nuestra comunidad educativa. La segunda edición de la Expoferias Educativas continúan recorriendo nuestro estado y estos días se han llevado a cabo en Tantoyuca, Naranjos y Tuxpan, en donde han asistido diversas autoridades como el maestro José Luis Lima Franco, secretario de Finanzas y Planeación, el maestro Jorge Miguel Luzcanga Villalba, subsecretario de Educación Media Superior y Superior, y el maestro Ometos Limendez Ramírez, rector del UPAP. Te invitamos a que estés pendiente de las próximas Expoferias Educativas de Papantla, Santiago Tuxtla y La Chuapas. Para nuestros aprendientes de nivel medio superior, te recordamos que al registrarte en UPAP, te brindamos guías de estudio y cuadernos de trabajo de bachillerato, las cuales son gratuitas, por lo que denuncia a toda persona que pretenda vender, negociar o lucrar con este material a través del correo denunciadeguías.upap.edu.mx. En más información, te invitamos a que visites nuestro canal de YouTube UPAP TV, en donde encontrarás diversos tutoriales, como el de la solicitud de expedición o reexpedición de credenciales para aprendientes de bachillerato, licenciatura y posgrados. También un video sobre el seguro facultativo para aprendientes de nivel medio superior y superior, el cual les brinda beneficios de asistencia médica y hospitalaria. En materia deportiva, dos de nuestros aprendientes de la licenciatura en educación deportiva han representado a Veracruz en diversas justas internacionales, en donde han obtenido algunas medallas. Tal es el caso de José Alberto Hernández, quien ganó medalla de plata en el Campeonato Panamericano 2013 en Buenos Aires, Argentina, y Miguel Mora Figueroa, medalla de plata en el Grand Prix de Paratletismo 2023 de Jalapa, Veracruz. Por último, te invitamos al programa especial del cuarto aniversario de UPAP Radio, que se llevará a cabo el día de hoy, viernes 12 de mayo, en punto de las 14 horas. No te lo pierdas. Síguenos en todas nuestras redes sociales como Universidad Popular Autónoma de Veracruz y UPAP Radio. Esto fue UPAP te informa.